La organización internacional Reporteros sin Fronteras publicó un nuevo informe sobre el recrudecimiento de la violencia contra los periodistas y medios independientes en Nicaragua. Esta semana el cronista deportivo Miguel Mendoza fue asaltado junto a su esposa en la entrada de su vivienda. Los encapuchados los despojaron de su camioneta, celulares, una computadora portátil y sus documentos. Familiares de simpatizantes andinistas se sumaron a la campaña oficial en contra de Miguel Mora, director de 100% Noticias, y le pidieron a la Fiscalía que lo castigue por incitar al odio a la violencia y a levantar tranques. El periodista y su esposa Verónica Chávez denunciaron que han recibido amenazas de muerte por parte de agentes policiales. En León las instalaciones de Radio Darío fueron allanadas ilegalmente por policías que esposaron a cuatro trabajadores y los amenazaron con cárcel si continuaban laborando en la radioemisora. Ellos entran y lo primero que hacen es ingresar directamente a cabina, los ponen en línea, comienza el comisionado Fidel Domínguez a relatar y a expresarse de lo que él creía de lo que yo era, un terrorista, un golpista que había financiado las barricadas y que por lo tanto le había hecho mucho daño a Nicaragua y que todos los periodistas tenían una oportunidad más, que era la última, que era esta vez para evitar mayores represalias para ellos. La Policía Nacional se niega a liberar a Alex Vanegas, pese a que existe una orden de libertad firmada por la juez Nalia Úbeda Obando, del juzgado tercero local de lo penal. Vanegas fue detenido por la policía el pasado 2 de noviembre, día de los muertos, en el cementerio Milagro de Dios. Portaba una bandera azul y blanco para solidarizarse con las familias de los caídos en las protestas. La policía lo persigue por el presunto delito de escándalo público, una falta que ni siquiera amerita pena de cárcel. La justicia del régimen orteguista declaró culpable al exdiputado liberal Nardo Sequeira Baez por los supuestos delitos de crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y tenencia ilegal de arma de fuego. Sequeira participó en la protesta cívica en el departamento de Chontales, pero el partido de gobierno lo acusa sin pruebas de haber dirigido el tranque de Lóvago, en el kilómetro 166 de la carretera al Rama. Ahora la fiscalía solicita una pena de ocho años para Sequeira. En un ataque político sin precedentes, el mandatario Daniel Ortega acusó a su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, ex jefe del ejército, de convertirse en un peón de la oligarquía y el imperio. Ortega aseguró que su hermano se pasó al lado de los que habían ganado las elecciones de 1990 y le acusó, sin pruebas, de haber ordenado al ejército disparar contra los trabajadores del Estado en las protestas. Sin embargo, no dijo nada de la muerte del subcomandante de la policía, Saúl Álvarez, que fue asesinado por un paramilitar orteguista. Durante la clausura del XVI Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, Ortega también atacó de forma virulenta a la Iglesia Católica, calificando de terroristas y criminales a los obispos de la Conferencia Episcopal. Tres días después del discurso de Ortega, una mujer atacó con ácido sulfúrico al vicario de la Catedral de Managua, Mario Guevara. La agresora fue identificada por la policía como Elis Leonidovna Gon, una ciudadana rusa de 24 años de edad. Según la policía, Gon atacó al cura porque el diablo le ordenó matar a alguien. De lo contrario, el diablo le quitaría la vida a ella. El vicario fue atendido por quemaduras en un hospital local. Un análisis del Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios reveló que las recaudaciones de impuestos en 2018 tendrán un decrecimiento de menos 3% como resultado de la contracción económica. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas denunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas sin recibir notificación alguna del banco, la fiscalía o el Ministerio de Gobernación. Ese mismo día, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, inició el trámite de un decreto de cancelación de la personería jurídica del IEP. El decreto está en agenda para la próxima semana y, de aprobarse, desembocaría en la liquidación y cierre de la institución. La acción se ejecuta en el marco de una investigación por supuestos delitos de financiamiento al terrorismo en contra de Félix Maradiaga, director de la institución, quien se encuentra en el exilio. Esta es la segunda embestida del oficialismo en contra de un organismo no gubernamental independiente. La primera fue el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, cuya personería jurídica fue anulada y sus bienes confiscados tras la expulsión del país de su directora, Ana Quirós. Organizaciones nicaragüenses de derechos humanos solicitaron a la CIDH incluir al gobierno de Ortega en el capítulo 4 de su informe anual, una especie de lista negra de los países que más incumplen con los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones nacionales participaron en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, mientras que el gobierno de Nicaragua se ausentó de la audiencia. Nosotros pensamos que en esta ocasión la Comisión tiene que ser coherente con su valoración, porque hoy mismo en la audiencia prácticamente había una aceptación e incluso una ponderación muy fuerte por parte de la Comisión acerca de la situación de Nicaragua. Ponderación y preocupación que fue secundada de manera muy firme por la representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.